Tengo un pedacito de mi corazón partido para ti Tengo mil secretos que comparte Tengo mil estrellas que he robado hasta el cielo Tengo mil campeones que cantaste Tengo las manos cansadas de rogarle a este Dios Que no te traje de vuelta a mí Se apaga tu vida si no te tengo aquí Te colé por la puerta de atrás Pero no pregunté dónde vengo Me he perdido dos veces y me he dejado llevar Pero te sentía por dentro Encontré tu perfume y el aire me lo llevó Hasta meterse en mi cuerpo Sabes cuántas cosas te he querido y te quiero decir Sabes lo mucho que ha sufrido mi alma Tienes en tus manos la esencia de mi voz Y es por ti que he grito amor Tengo mi vida junto a mi aire Y eres dueña de mi ser Perdiste la calma, perdiste las ganas de amarme Y ahora mírame, me escondré por la puerta de atrás Pero no pregunté dónde vengo Me he perdido dos veces y me he dejado llevar Lo que sentía por dentro Encontré tu perfume y el aire me lo llevó Hasta meterse en mi cuerpo Dame la mano, me lo reconozco Dame la mano, me lo reconozco Cuántas lágrimas tuvieron que caer para poder encontrarte Cuánto tiempo buscando Cuántas veces soñé con besarte Me escondré por la puerta de atrás Pero no pregunté dónde vengo Me he perdido dos veces y me he dejado llevar Por lo que sentía por dentro Encontré tu perfume y el aire me lo llevó Hasta meterse en mi cuerpo Dame la mano, me lo reconozco Dame la mano, me lo reconozco Pregámonos en este sueño De mí